Música Hermano Puertas, ¿puede un hombre o una mujer cuya pareja le haya sido infiel volverse a casar? El problema de él, si la ama y quiere perdonarla, está en sus manos. Hay personas que se han divorciado y se han vuelto a casar. Las razones por las que se divorciaron no se lo dicen a nadie, pero es problema personal, es algo de decisión personal. De que puede, puede y Dios no se lo va a prohibir. El perdón es de Dios.